En unfifaf.com tienes tus super monedas ¿A qué esperáis chicos? Todo en la descripción, link, tutorial y código Muy buenas a todos fumaderos Bienvenidos a un nuevo vídeo al canal del Kiki Bienvenidos a esta nueva full legend O a esta primera full legend que subo al canal Quisiera decir antes chicos Que tenéis en la descripción la página de las monedas Unfifaf.com que tenéis 4 métodos de compra ¿Vale? 4 métodos Y aplicando el código Kiki os tendré un 5% de descuento Os lo digo ahora porque Están las cartas más baratas Están las leyendas bastante más baratas Y bueno pues creo que os Pues os gustará probar este tipo de plantillas ¿No? Pues tenéis en la descripción unfifaf.com También os voy a pedir chicos Muchos likes, muchos likes chicos A esta plantilla por favor, mucho amor Por esto y por la derrota del Face A ver si nos podemos recuperar Así que chicos a ver si llegamos a los 1000 likes en este vídeo En esta plantilla Os lo agradecería un montón Bien chicos Dicho esto Os voy a presentar la plantilla Tenéis en la puerta Bueno primero tengo que decir que me la han prestado ¿Vale? Me la prestó mi amigo José DeWetor Tiene canal ¿Vale? Se llama el DeWetor Ahora creo que se ha cambiado Creo que se llama Bio Bio José O no sé No recuerdo Lo pondré en la descripción su Twitter Pues si queréis seguirlo y tal La verdad es que es bastante bueno jugando Bueno me dijo que iba a vender la plantilla Que seguiría a probarla Porque estaba todavía A tiempo Y le dije Si José Pasan las claves Y tal Bueno que total Que la probé Y la verdad es que marqué goles sanos Y de eso os quería hablar chicos Voy a cambiar mi forma de jugar Creo que voy a empezar ya con este vídeo La verdad es que el partido contra F Pues quiero pedir disculpas No suelo jugar nunca a centro Nunca jugué a centro Y Bueno mucha gente se pasó en los comentarios Insultando y tal La verdad es que bueno Pedirle disculpas a todos los que confiaron en mi En el Fatal Y les fallé Y Pedir disculpas por la manera en la que jugué Y jugué realmente guarro contra F Si estaba dolido Por la Yule y tal Y jugué realmente guarro contra F Todo valía por pasar Tiene muchos centros y tal No suelo jugar así Bueno y en este vídeo vais a comprobar Que los que me llaman cojo y manco Bueno pues los goles están claros Que ninguno es de ese centro Ninguno es de Es de triangulazo Algunos son goles de bella factura La verdad Así que no los perdáis Y vamos ya con la plantilla chicos Tenéis en la portería Lehmann Jugador mítico del Arsenal Gran leyenda Gran Bueno la verdad es que para bastante bien En la Los dos centrales son Sol Campbell Que también jugó del Arsenal Coincidió con Lehmann En la final de la Champions Frente al Barça Que fue expulsado Creo que Lehmann Vale Y Campbell fue el que marcó el gol Que a la postre luego Remontó el Barça y tal En París creo que fue aquella final Canavaro Bueno mítico jugador Creo que jugó en la Juventus También jugó en el Real Madrid Balón de Oro Fue En el Mundial que era en Italia Fue la referencia de esa selección de aquel año Lateral derecho Nunca recuerdo si es Gary Neville o Phil Neville Nunca lo recuerdo Son dos hermanos Uno es lateral izquierdo Y otro era lateral derecho Y no recuerdo bien si es Phil Neville o Gary Neville Error chicos Pues bien Jugador Mítico jugador del Manchester United Jugó toda su vida en el Manchester United Roberto Carlos ¿A quién no conoce a Roberto Carlos chicos? Roberto Carlos Jugador del Real Madrid Donde dio su mejor año También jugó en el Inter de Milán De ahí lo fichó el Real Madrid Y la verdad es que fue Mítiquísimo ese jugador No sé si recordáis El Ipro El Pro Evolution Ya hemos subcomienzo Aquel Roberto Larcos La verdad es que era Lo poníamos desde antes del centro Allí no había química ni nada Y era una pasada Como nos veamos de risa con los amigos Pues bien Roberto Carlos Lateral izquierdo Perdón Lateral Sí lateral izquierdo Va bastante bien Es carete Para ser un lateral Pero va bastante bien Efenberg Ahí de MCD Jugador mítico Leyenda del Bayern Múnich Un buen jugador En su época Y buen jugador en el juego La verdad es que defiende bastante bien Siempre está colocado Es rápido Y bueno Va bastante pepino De extremo derecha Juega Ljungberg Es el jugador Que menos me ha gustado Ya lo había probado Antes Pero en esta plantilla Me ha gustado tanto más Que la primera vez que lo probé yo También jugador del Arsenal Que cumplió con Sol Campbell Y Leymar Paulo Futre Jugador que más me ha gustado Chicos Jugador que más me ha gustado Esta plantilla La verdad es que Creo que tiene 4 de feligranas Y va bastante bien Marcado varios goletos Muy buenos con él Así que chicos No los perdáis Porque son bastante sanos Y la verdad es que son buenos A ver si Donde está el cojo ahí Porque bueno La verdad es que no Yo no me he conseguido El pro player Pero tampoco me he conseguido Un cojazo Y ahí están En estos goles Que vais a ver De Futre Brian Michael Laudru Jugador que jugó En el Barça Y en el Real Madrid En los top Dio muy buenos años Para dos aficiones Y la verdad es que bueno Ha pasado con más pena Que Loria En esta plantilla No le he sacado su jugo No he llegado a conseguir Sacar su jugo Tiene un buen último pase Pero bueno Ahí está Y arriba Tenemos a Cristian Vieri Que jugó en el Atlético Madrid Y a Shevchenko Dos puntos delanteros Otro que jugó Mítico jugador Del Dinamo De Kiev Que acabó su carrera Creo que en el Milan Luego jugó en el Chelsea También Fantástico Cómo la rompen Cómo le pegan Eso sí En eso coincido En toda la leyenda Cuando están dentro del área Como la peguen bien Como la cojan bien Y vean portería Es gol Prácticamente es gol Porque tiene un muy buen Disparo todo Pues nada chicos Esto ha sido todo Muchos likes por favor Muchos likes a esta plantilla Muchos likes a este vídeo A ver si consigo llegar A mil likes Para estos full legend Y nada Esto ha sido todo Que viva el fútbol Una vez más Pido disculpas por ese fatal La verdad que me siento fatal Por haber quedado eliminado De esa manera Y hasta la próxima Que viva el fútbol Chao chao Que viva el fútbol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, I just wanna escape ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!